En Vivo A través de un bloque de abogados, 17 familias que perdieron por lo menos a un pariente en la explosión en el Mercado Viejo de San Cristóbal demandaron al Estado por más de 600 millones de pesos en daños y perjuicio patrimonial y civil instancia que fue elevada ante el Tribunal Superior Administrativo seis meses después de la tragedia Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde la zona cero donde al menos 42 personas fallecieron Adelante Vladimir Buenas noches Susan, Gabriela, todavía esta tarde se reflejaba el dolor en el rostro de cada una de las personas que tienen a por lo menos a un familiar que forma parte de la lista de fallecidos por aquella explosión en el Mercado Viejo de San Cristóbal aquel fatídico 14 de agosto El desconsuelo se mezclaba con la impotencia contra el Estado Dominicano cuya justicia no tiene procesados a los responsables del siniestro que este miércoles 14 de febrero cumplen seis meses En medio de su desesperación los afectados llamaron irresponsables a las autoridades a las que llamaron indolentes además por su dolor y dicen que le han arrebatado la calidad de vida Advierten que no desmayarán hasta que los responsables de la tragedia paguen con cárcel por el crimen y que el Estado los indignicen por lo cual apoderaron a un grupo de abogados que recurrió en demanda por un monto de 630 millones de pesos Vamos a escuchar o a ver las impresiones de cada una de estas personas que perdieron un ser querido en aquella explosión Para mí todos los días son de dolor Yo lloro todos los días, la noche Yo no tengo propia vida, yo morí junto con mi hijo De verdad Ni siquiera hay cadáver, nada, nada, nada de nuestro familiar Eso es grande, eso es vivir día y noche Como si no estuviéramos vivos Yo me siento siempre con la presión alta Llorando a cualquier hora No tenemos esperanza, señor Justicia, queremos justicia Y que la verdad se sepa, señores Que alguien nos diga qué pasó Que todo está, por ahí todo el mundo está tranquilo Y nosotros dándote un bolazo Vamos para 6 meses Y cómo es posible que Nosotros no tenemos una respuesta del gobierno De autoridades, de nadie Aquí esto pasó y es como si murieran Todas las personas que murieran aquí Y todo, nada O sea, esto es una vaina como increíble En nuestra República Dominicana Murir más de 40 personas Y no hay ningún culpable Pagando este crimen Nosotros vamos a hacer justicia Nosotros queremos justicia Queremos que pague quien tenga que pagar Y que caiga quien caiga Porque cada día que pasa es un dolor más Cada día que pasa es un dolor más grande Y más indignados estamos ¿Y saben por qué? Por la injusticia Porque ya se han apoderado los tribunales correspondientes En este caso el Tribunal Superior Administrativo En una demanda patrimonial contra el Estado Dominicano Entendemos que a partir de este momento Ya será otra La situación y el rumbo Que tendrán Los familiares de esos San Cristobalense que perdieron la vida trágicamente Asimismo el bloque de abogados Reveló que está trabajando unos 60 expedientes De igual número de familias afectadas Que recurrirán en demanda contra el Estado En el Tribunal Superior Administrativo Es la información que tenemos desde San Cristobal Susan Cabrera Retorno con ustedes al estudio